Tenemos información en vivo a esta hora de la mañana. Hoy comienza la Expo Reincorpora de productos elaborados por privados de libertad. Alejandro Núñez con información, adelante. Muchísimas gracias. Nos hemos trasladado hasta el pabellón europeo del recinto ferial Alalay porque hoy está iniciando lo que es la Expo Incorpora. Una feria, bueno, realidad que también busca promover el trabajo de los privados de libertad en todo el departamento. Aquí vamos a encontrar productos de todo, la verdad, asientos, adornos, alcancías, productos de hasta cinco bolivianos que va a poder encontrar. Y una invitación, estamos con el director del régimen penitenciario para que nos dé todos los detalles de esta feria, por favor. Así es, el día de hoy inauguramos lo que es la décima versión de esta feria. Creo que como podrán observar ya se ha convertido como una tradición cochapambina al considerarse que ya estamos en una décima versión. Por eso invitamos a la población cochapambina a pasar por la instalación de la FESCO, de la Laguna Alalay. Como podrán observar, estamos exponiendo productos de distintos tamaños y de distintos materiales. Como usted decía, hay productos de cinco bolivianos. Tenemos productos para el hogar, para la familia, para un regalo, para los niños. O también, para tener de recuerdo, como podrán observar, esas guitarras electrónicas que tenemos de puro fierro, ¿no? Creo que son innovación. Y la característica es, básicamente, es una... Tienen mano de obra calificada y una iniciativa quizás que no lo hay en la feria, ¿no? Bueno, algo importante que recalcar es el talento que tienen justamente estas personas que están realizando el trabajo. Estamos viendo ahí en imágenes variedad de artículos que va a poder encontrar a precios accesibles. Va a encontrar hasta de cinco bolivianos, como le estábamos comentando. Por ejemplo, usted, ¿qué me recomendaría? Algo que pueda destacar que le haya llamado la atención en este trabajo. No, básicamente, para tener en la casa un recuerdo, son esas guitarras electrónicas de puro fierro. Son, mira, como innovaciones. Creo que yo no lo he visto, por lo menos en el mercado vender, pero aquí sí hay. Ahora, otra característica, si es que alguien quisiera un producto que se le imagina o que ha visto en otro lado o por redes sociales, te lo hacen los penales, ¿no? Solo hay que hablarle o hay que encontrarle al que hace, entonces te lo hace mejor que lo original. Algo importante que queremos saber también, ¿cuántos periodos de libertad participan con estas obras, con estos trabajos que realizan? De la población que tenemos, los 4,600 de libertad a nivel departamental, casi el 70, 80% es el que se dedica a trabajar. Por eso son productos de los siete penales que tenemos a nivel departamental. Bueno, son todos los detalles también que se están observando. Son productos de calidad que la población va a poder llegar. Por favor, si me acompañan por este lado, porque también queremos mostrar a toda la población en imágenes lo que usted en la expo incorpora va a poder adquirir. Esta feria se va a llevar a cabo, bueno, inicia hoy y se va a llevar a cabo hasta este 29. Por favor, ¿cuáles son los horarios de atención para que la población pueda asistir? El día de hoy iniciamos a las 6 de la tarde, donde la inauguración estará presente también, ameniciado por grupos solclóricos, por ballets y a la vez por autos, túneles que también nos van a acompañar con la música, ¿no? Y el día de mañana, a partir del mediodía también, el día domingo, hasta las horas 21, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y esa es la invitación también para que toda la población pueda asistir a esta expo incorpora. Una actividad bastante bonita donde va a poder adquirir distintos artículos. Estamos viendo ahí algunas camas, adornos para el hogar, también regalos precisamente para que toda la población pueda hacer. Son trabajos de los privados de libertad de los penales de Cochabamba que se han dedicado este último mes también a poder masificar sus trabajos y poder también ofrecerlos en esta expo incorpora. Gracias, Alejandro, por la información. Todos estos artículos usted va a poder adquirirlos en el recinto ferial de Alalai. Y, bueno, las fechas que van a estar vigentes es del 27 al 29 de septiembre. Tenemos más información en la primera.